Mi Café Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Nena, échame café Nena, échame café Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole 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 Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Nena, échame café Marra, 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 rinco y al amanecer Marra, rinco y al amanecer Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame el son de rinco y al amanecer Mi Café Mi Café Mi Café Por favor échame un poco de tu café Por favor échame al son de ritmo que haré Me, 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 me Olé, 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 me, café, me, café Olé, 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 mi café, mi café